Nosotros estamos yéndonos a la piscina, mi flanquita, vamos a la piscina y después hacer más cosas porque el día a día está espectacular, está muy bien. ¿Vamos, güey? ¿En la piscina? ¿Dónde quieres ir? A la piscina, contigo. ¿Quieres meter todo el agua? Contigo. Ya no, mujer, ¿por qué no sé qué? Porque me engrillo, pues, ya vamos. ¿Cómo te engrillo, cómo te engrillo? Sí. Bueno, ese fue un poco el sol. Ahora nos vamos a ir a almorzar. Es una miguelita. Es una mini. Así que, bueno, me broncea un poquito. Un poquito nomás. Todavía faltan más días, tranquilos. Y bueno, antes de entrar, el cuarto, creo que va a salir a pasar un monte de llates. Pero el clima se ha ido. El clima está feo, así que seguro mañana. Seguro mañana les muestro historias en el llate. Tranquilos. Bueno, llegó la movilidad. No, 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 no. Y bueno, antes de entrar, este, el cuarto, creo que va a salir a pasar un monte de llates. Pero el clima se ha ido. El clima está feo, así que seguro mañana. Seguro mañana les muestro historias en el llate. Tranquilos. Amor, llegó la movilidad. No, necesito pagar por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amor? Es para la pantalla. Pero no entiendo. ¿Dónde está tu pantalla? Se la robaron. ¿Quién se la robó? No sé. ¿Qué pasa? No, necesito pagar por eso. ¿Qué pasa? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso, amor? Es para la pantalla. Pero no entiendo. ¿Dónde está tu pantalla? Se la robaron. ¿Qué es el arrobo? No sé.